Compañeritos, entonces, los carbohidratos se dividen en mono, oligo y polisacáridos, y ya dije por qué. Los monosacáridos son una sola molécula que contiene de 3 a 10 carbonos. Las moléculas contienen átomos, aunque es una, tienen que entender que esa única molécula contiene varios átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, obvio. Pero aquí lo que cuentan son los carbonos, se cuentan los, el número de átomos de carbono, que son los importantes en un monosacárido. Entonces hay monosacáridos de 3 carbonos, de 4, de 5, de 6, hasta 10 carbonos. Los de más importancia biológica, los de mayor, mayores funciones en el cuerpo, son los átomos de 5 carbonos, perdón, los carbohidratos de 5 carbonos, llamados pentosas, y los carbohidratos de 6 carbonos, llamados exosas. Por ejemplo, la glucosa es la principal azúcar para el cuerpo humano, la más abundante, la que genera energía. Esa glucosa es una exosa, exosa porque tiene 6 carbonos, hexa es igual a 6. Penta es igual a 5. ¿Sí? Ojalá que hayan aprendido etimologías numéricas con el quimiquín, ¿verdad? ¿Cómo es la chucha? Ah, no, pues. Bueno, entonces, miren, hay dos pentosas muy importantes para el cuerpo humano, una es la ribosa y la otra es la desoxirribosa. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque son parte del ADN y del ARN, ADN y ARN. La desoxirribosa es un azúcar de 5 átomos de carbono y la ribosa es otro azúcar de 5 átomos de carbono, bueno, entonces son pentosas, las dos. La glucosa es una exosa que se une a otra llamada fructosa y juntas forman el azúcar común. Lo que están viendo ustedes, compañeros, es lo que han comido desde que son pequeñititos. Si, esta azúcar es la azúcar universal de los seres humanos. Está hecha de dos moléculas. Una se llama glucosa, aquí hay una unión con otra que se llama fructosa. La unión de ambas en esta forma a través de sus enlaces 1-alfa-6. Nos da la sacarosa. La sacarosa viene en gránulos. Cada granito de azúcar contiene miles de millones de estas unidades. ¿Sí? De esta que le llamamos sacarosa. Es un oligosacárido porque ya tiene más de dos unidades. Una unidad llamada glucosa y otra unidad llamada fructosa. Entonces son monosacáridos que unidos forman un disacárido, el cual ya es un oligosacárido, ¿verdad? Bueno, los monosacáridos provienen, compañeros, de otros compuestos llamados aldeídos y cetonas. ¿Sí? Aldeídos y cetonas. Que se caracterizan por tener en su molécula un grupo llamado carbonilo. Este carbono, con dos enlaces por un lado y con dos enlaces que se unen a un átomo de oxígeno, es una función química específica que se llama función carbonilo. Si ese carbonilo está en posición terminal, ya sea arriba o abajo en la molécula, quiere decir que se trata de un aldeído. Y los aldeídos dan origen a un tipo de monosacáridos llamados aldosas. Pero si el grupo carbonilo no se encuentra en posición terminal, sino a media molécula, en algunos de los carbonos intermedios, entonces quiere decir que ese azúcar, o que ese compuesto que va a dar origen al azúcar, es una cetona. Las cetonas forman las azúcares llamadas cetosas. Cetosas. Entonces, tenemos dos familias de monosacáridos o azúcares simples. Por un lado, los derivados de los aldeídos llamados aldosas, y por otro lado, los derivados de las cetonas llamados cetosas. Entonces, terminación osa para azúcar. Terminación ona y dehido para los aldeídos y las cetonas. O cetonas y aldeídos, respectivamente, como los mencioné. Ahí tenemos un azúcar, ¿sí? De tres átomos de carbono, la triosa, que tiene un átomo, dos átomos, tres átomos de carbono, y vean el grupo carbonilo en posición terminal, en una posición terminal dentro de la cadena de carbonos. Entonces, ésta se deriva de un aldeído, por lo tanto, es una aldosa esta azúcar. Tenemos varios ejemplos de aldosas. Son aldosas la eritrosa, la treosa, que dan después origen a la derribosa, de arabinosa, de gilosa, de lijosa. D significa que el oxígeno está orientado hacia la derecha. ¿Sí? Ven cómo en la molécula vemos el oxígeno orientado, según nuestra posición, orientado hacia la derecha. ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos. Casi ocurre. ¿Sí está claro? ¿O no está claro? Como yo. Yo no estoy claro, ¿verdad? Bueno. Entonces, compañeritingos bonitos, hermosos. Ahí están las aldosas, que son monosacáridos. Aquí vemos un monosacárido de cuatro carbonos. Aquí vemos monosacáridos de cinco carbonos. Pero es una molécula completa. Todo esto es una molécula completa. Es como si ustedes, pues tienen su tronco, sus manos, sus piernas, pero son un solo individuo, ¿verdad? Tienen en total 20 dedos, pero no quiere decir que sean 20 individuos. Es un solo individuo con 20 dedos. Igual acá. Es una sola molécula de azúcar con cinco carbonos. Una sola molécula de azúcar con cuatro carbonos. Y así se cuentan las demás también. Bueno, pero dijimos que también había cetosas. Sí, cetosas. ¿Sí está claro? Las cetosas, o ketose, en inglés, ketose, tienen el grupo carbonilo en otra posición, que no es necesariamente la final o la inicial, es decir, no está en los extremos. Ese grupo carbonilo como si está en las aldosas. Aquí vemos, por ejemplo, esto es muy claro, hay un carbono uno, no tiene grupo carbonilo, hay un carbono tres, no tiene grupo carbonilo, el grupo carbonilo está en medio, aquí se ve. Entonces, es una cetosa. Deducimos que esta, que este azúcar, se deriva de una sustancia, más sencilla, llamada cetona. Y aquí hay ejemplos de cetosas. ¿Sí? Cetosas. ¿Por qué cetosas? Porque fíjense, ¿dónde está el grupo carbonilo? No está acá arriba, en el carbono uno, o en el carbono cinco. Está en otro diferente, puede ser en cualquiera de estos que estoy señalando. Puede ser aquí, 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 o aquí, pero menos, ni aquí, ni aquí, si no fuera una aldosa. Entonces, vemos, compañeros, lo siguiente. Esta se llama ribulosa. un azúcar esencial, para hacer el proceso de la síntesis de ATP. Esta se llama silulosa. Gilulosa. Cicosa. Fructosa. Que se une con, con, con glucosa y forman, el azúcar normal. Tagatosa y sorbosa. Hay muchos azúcares diferentes, compañeros. Muchos. A nosotros, nomás nos han enseñado, si acaso, el azúcar normal, que es un disacárido, que es la sacarosa, y nos han enseñado un azúcar simple, que es la glucosa. Si tuvimos buenos maestros de, de biología, pues, también nos enseñaron la desoxirribosa, y la ribosa, más, no todas las demás. Y bueno, son decenas. Y nada más, estamos viendo, pues, de dónde surge, ¿no? Compañeros, en general, los monosacáridos son dulces y solubles, en agua. Y aquí vemos, bueno, un ejemplo de ello, ¿no? Azúcar, fructosa, jarabes con alta fructosa, el azúcar principal, los azúcares principales de las frutas, pues, son la fructosa, por eso se llama fructosa, la sacarosa, y la glucosa. Y todas las frutas que tengan esas azúcares monosacáridos, ya sean derivados de las cetosas o de las aldosas, tienen sabor dulce. Miren, esta empresa yo trabajé, se llama Pearson Prentice Hall. Ahí trabajé yo. Bueno, compañerito, le vamos a parar aquí, seguimos desayunando.